Andamos en la calle sin miedo y es porque podemos Nada más por tu casa tú abres la boca y ya te conocen Por eso le quito el seguro a mi globa Gente como tú que se cree en Roboco Aquí te cachamos y te quitamos todo Conmigo no, no Ten cuidado, cielo te cae y te toca Y por chota tu boca te llena en moca Mi loco de lejos tu demás se ve Tú eres un palomo con careta y a yo le llegué Tienes que darle gracias a Dios tú lo que tienes suerte Que te estoy reviviendo pa' poder darte doble muerte Dame, dame, dame banda, que yo no ando en gente Tu disparate y mi música son diferentes Alguien se dio luz, tú no eres tan inteligente Pa' choca con esta patana de frente Pa' que te pones como un tiguerero mina El calentón llegó a tu esquina, te cuidó si desafina Siempre te la pongo en China, que tú eres de gelatina Tu flow es de calalá, tigueres de calamina Sujeto me llamó pa' que lo prenda, prenda Con música que le gusta la realenga, lenga Mangue, mangue, po' tenga, tenga Se prendió la cuarentena, manega Asensión base, individuo lo de G29 De que tú me vas a hablar, de que estás rompiendo De que estás matando, que te estás buscando Que tú estás razando, que estás rajando Con todo el mundo, palomo, pariguayo Que tantas mierdas que estás hablando Así prendí buen fuego, me desacaté Y por tu misma gema fue que te llegué Que te tiró pa'lante, me enseñó tu clavo Y allá vimito fue que te aplomí De vocero, venga todo a mamá Ya, tú sabes, se lo digo, este loco Ustedes ninguno ya son parada Tu flow de lacra no cuide ratón Yo, yo, si ya yo me quille El fuego se estancó A todos estos guárez matas ya le entramos a plomón Deni blanco, mono blanco Dile a Pietro que te diga Nacho ¿Cómo? Yo le meto un cuchillo por la barriga Mira ya, ya, ya Ya, 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 ya Me lo conviencen que lleno la gracia Y le estoy regalando caretas al que se disfraza Dime tú que es lo que pasa En error pregunté por ti Tú no eres duro ni por tu casa Tu, la gente que tú cuentas me hacen el saludo Y me montaron de ti que tú no eres puro Nosotros la agarramos, la prendemos y te la matamos en locuro Baje con el combo demasiado duro La gente que son Más prendío que en el infierno Doy en el pecho cuanto a un ma' gobierno Contando dinero no me duermo Yo voy a ser eterno Como yo el tan retro y moderno A mí me respetan en el templo A mí no me vengan con cuentos Voy a poner un metaldón con toda la cadena de este movimiento Estoy en la barra tomándome una jarra Celebrando que soy el mejor barra por barra Mi lenguaje no se vende ni se amarra Soy una leyenda, vivo una cabra de carne magra Haciendo safe play en las 60 Estoy muy delgado con el combo en los 70 Yo soy la droga que se vendió en los 80 Cartoon Newell en los años 90 Medalla de oro golpeándote en los cortales Esta mierda suena diferente y es por mis vocales Me quedé con los canales y con todas las señales Y si no vamos a competencia no llegan ni a las finales A ti te conocen por bocón, no por tu música A mí me conocen porque mis rimas son únicas El generalísimo no coge súplica Cartacabal, soy el mejor de la república Esto es Dembow de Tigre con Guayaera Respeto a todo aquel que me la da de vera Estamos fríos, estamos rompiendo barrera Los mejores de los minas andan con el mejor de red Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tu mente, hermano, pero por tu casa Tú eres la vaina, pero por tu casa Lávalo con brisa, bro, que es lo que pasa Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tu mente, hermano, pero por tu casa Tu casa, tu casa Tú eres la vaina, pero por tu casa Llévalo con brisa, bro, que es lo que pasa Llegó Riquiri con el de la Lamborghini El tipo que se robó tu perro en bikini Mi fortuna, la comparan con Bichini Y ahora soy el dueño del naco y piantón Sonilla, maldito raperito de pacotilla Rappiando, te parto la semilla Y los que tú tienes diamantes, los gasto En una semana de blow y bahía ¿Qué está pasando? Te noto tenso, no está sonando Yo estoy subiendo, tú estás bajando Te veo lambiendo, tú estás abusando ARD, tú no estás representando Y me entra el KPR entero Tú se lo estás mamando Si usted es tan más duro que yo Me mocho el pene Es el que representa mis riquezas y mis bienes Porque tan grande igual yo es lo que tengo Mis fortunas, te digo que parezco que nací rico De cuna ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, loco? Yo soy tú y yo conmigo, no choco De alma rosa trajete esa oco Saqué mi cuenta y le saqué los mocos Quedó loco, loco Si tú no haces party, no haces dinero Coño loco, pero qué cojones No soy tarjetero ni al Capone Pero en medio de la pandemia hice más de 10 millones Tú eres duro, sí, pero por tu casa La NASA ni el diablo saben dónde tú vives Dale solo pa' ver si revives No van a tener más palos si el negro no lo escribe Tú eres duro, sí, pero por tu casa Ahora te lo van a enterrar Sin grasa Llego el más rico del movimiento, ustedes lo saben Rico de intelecto y en el banco no caben Contrate unos contables socios pa' que te aclaren Que una sola tienda mía son tres veces tus malaren La marca queda para tener una ametralladora Pero que no dispara, tú estás dando entrevistas La olla es así, a ti nadie te veía Por tu fondo con JC Lapi te dejo ancho, porta de pancho Lo que era un cogegancho, lagarto Juancho Vendiendo trapo, me busco más con capo La olla te puso humilde, maldito sapo Tú eres un ven de tabaco, yo soy el chapo Ahora voy por ti, como dice el napo Voy por ti, como dice el napo Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tú metes mano, pero por tu casa Tú eres la vaina, pero por tu casa No vanlo con brisa, bro, que es lo que pasa Nosotros damos alante, aquí no se amenaza Tú eres duro, sí, está bien, pero por tu casa Lima, produciendo Don't check this out Sujeto oro, secreto El famoso biberón, shadow blow Químico, ultra mega Musicólogo, el libro Toxicrow Black, Jonah Lapi, consciente Tú estás loco, eh Mira, muchacho No, 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 no Gracias.